CódigosDTC.com Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en CódigosDTC.com Tu librería de códigos OBD2 P0705, sensor del rango de transmisión TRS, circuito defectuoso. Descripción del código DTC P0705 genérico. El código de diagnóstico P0705 OBD2 hace referencia al interruptor, ya sea interno o externo, el cual va situado en la transmisión. Su función es dar una señal, ya sea al módulo de control del tren de potencia, PCM, o al módulo de control de la transmisión, TCM, indicando la posición de cambios de marcha, como por ejemplo, las posiciones N, D, P y R. Cabe mencionar que las luces de respaldo pueden también ser controladas por el sensor del rango de transmisión, TRS, en caso de que fuera externo. De forma básica, este código da a entender que existe un fallo en el Transmission Range Sensor, ya que puede estar enviando una señal errónea o incorrecta, o incluso no enviar ninguna señal al ordenador, que identifica la posición del engranaje. El PCM y el TCM reciben señales del sensor BSS y del sensor TRS, cuando el vehículo está en movimiento. Si por ejemplo la señal del sensor TRS da a entender que el vehículo está estacionado, pero la señal del sensor BSS indica que el vehículo está en movimiento, se establece el código DTC P0705. Cabe destacar que es común el hecho de que el sensor del rango de transmisión, cuando esté externo, presente fallas, ya que está expuesto al clima y otros elementos que lo pueden afectar. Síntomas del código de falla P0705 genérico Se enciende la luz de servicio Check Engine Al arrancar el vehículo, puede que tengas que manipular hacia arriba y hacia abajo la palanca de cambios para que pueda arrancar. Quizás el motor de arranque no enciende. La economía del combustible puede que no sea la misma. Es posible que la transmisión actúe de forma retrasada. Causas del código OBD2 P0705 genérico Puede que el sensor del rango de transmisión no esté conectado de forma correcta. Algún conector del Transmission Range Sensor puede estar defectuoso. Quizás los cables del sensor TRS tienen roce y por ello provocan un cortocircuito. El sensor TRS podría estar defectuoso. Posibles soluciones del código DTC P0705 genérico Localiza el enlace de cambio de transmisión. Ten en cuenta que en los vehículos con tracción delantera va situado en la parte superior del transeje y en los vehículos con tracción trasera va situado por un lado del conductor. Luego quitas el conector eléctrico del sensor del rango de transmisión y revísalos de cerca. Cerciórate de que no haya pernos corroídos o incluso que falten algunos. Revisa el conector del arnés de cables y en este caso asegúrate que los conectores hembras estén en el lugar que les corresponde. Puedes limpiarlos o reemplazarlos si es necesario. Antes de volver a instalarlos, puedes poner un poco de grasa dieléctrica en los conectores. Fíjate en la posición de los cables y asegúrate de que no estén rozando entre sí, presenten desgaste o estén rotos. Si están así, puede que hagan cortocircuito. Repara o cambia uno de estos componentes si es necesario. Verifica que el sensor del rango de transmisión TRS esté conectado de forma correcta, ya que puede estar suelto. En caso de que así sea, aprieta los dos tornillos del sensor. Puedes cambiar el sensor del rango de transmisión. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos su comentario. Para más información ingresa en códigos DTC.com